Realmente les diera, si es uno a diez, y diez lo mejor, les diera un diez. Que si es un lugar excelente para el tratamiento. Pues uno sabe que no es fácil ya, especialmente a mi edad, de bajar el peso que necesitaba bajar. Y quiero estar allí todavía para mis... Tengo dos hijas y cinco nietos. Y me gustaría seguir para estar con ellos. Y pues la obesidad presenta muchos problemas. Todos han sido bien profesionales. Hasta se puede decir casi cariñosos. Porque es un muy buen tratamiento que me han dado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!